Chicos, hemos llegado al final y en la tarde se la lleva el equipo rojo, el equipo del Turco García. ¿Sabés qué fue? Por una canción, por una canción, 500 pesos ganó la canción y por eso llega este momento. Así que Vicky, te toca a vos querida, mi amor, a ver, ¿cómo le va a Vicky, la chica de fuego? ¿Listos, preparados? Tiempo para Vicky. Yo soy la maradona del jabón, mi amor. Te haces la canchera, ¿ves? De costado no puede ser ya. Estoy de costado. Van, 20 segundos, métele. No, de costado. Dale Victoria. El Turco le hace la psicológica, mirá. 30 segundos. Dale Victoria. Dale Victoria. No, no, no. No, no, no. Te queda 20. Atención. ¡Tengo! Ay, 45 segundos lo hizo Vicky, la chica de fuego. Ahora que venga Lucas. Lucas, nuestro amigo Delivery, que por suerte en plena pantera, no paraste nunca de trabajar. No, no, en pandemia fue algo increíble. En pandemia trabajaste un montón, claro. Yo cuando volvía de Bendita Casa, lo único que veía era alguna que otra ambulancia, Deliveries y yo. Y nada más. Y nada más. Y nadie más. Ahí estaban los chicos del Delivery trabajando. Por suerte, lo hizo mucho tiempo en bicicleta, ahora tiene moto. Te podés llevar 110.500 pesos. Vamos, chaco. Lucas, ¿en qué gastarías la plata? En unos meses me tengo que mudar, así que si la llevas a ganar, va destinada a eso. Todos los gastos que tiene que ver con... ¿Por qué te tenés que mudar? ¿Dónde te vas? Porque donde estamos no nos van a renovar. Entonces, nos avisaron hace poco y nosotros íbamos a renovar ahí. Entonces, bueno, sí o sí nos tenemos que mudar. Se tienen que ir. Tenemos que ver a dónde nos vamos a mudar. ¿Estás casado? Estoy de novio. ¿Estás de novio? Sí, sí, sí. Y la conozco hace como 11 años, pero que estamos juntos cuatro años y medio, más o menos. Una vida, una vida. Y Vicky lo hizo en 45 segundos. Qué desgraciada que sos, ¿ves? Vamos, ojalá que te lleven los 110.500 pesos, si no ya ganó 10.500 pesos. Vamos a jugar. Listos, preparados. Tiempo para Lucas. Dale, Lucas. Acá, mirá. Esto, esto derecho. Ahí, el agujerito ahí. Dale. Calzate, pecho. Dale. Tranquilo, Lucas, que tenés tiempo. Encontrá el centro y subí. Fijate de hacerlo con la parte plana de abajo, ¿eh? El tipo que te tiró. Está complicado. Ahí está. Va queriendo. Déjalo ahí, ¿eh? Ya tenés 10.500 pesos adentro. O por 100 lucas vas a darle, Lucas. Ah, justo 100 lucas. Lo puede tirar así y se pasa. No, está difícil. Porque tenés que poner el redondelito en el medio. Dale, Lucas, que te puede llevar 100, idem. Bueno. Llama a Lucas, ¿entiendes? 45 segundos, tiempo, Lucas. Ah, bueno. Pero no importa. ¿Te divertiste, Lucas? Sí, nos va a ser re bien. Se ganó 10.500 pesos solo por venir a jugar acá en Estantunpanos. Noelia, vas a volver. Gracias. ¿Te divertiste? Re contra. Le podés mandar un saludo a mi abuela que te está mirando. A la abuela, al hermano que vive en Italia, a toda la familia de Noelia. Gracias. Los dos recopados. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Espero que quieran volver. Esa es la idea. Siempre que vienen a jugar queremos que vuelvan y que quieran volver, por sobre todas las cosas. Nos vamos, Tucu. Nos vamos. Estoy bailando, meneando como ninja. Nos vamos.